La crisis sanitaria está afectando incluso a los sectores más insospechados. Las heladerías, grandes protagonistas del verano, también sufren sus consecuencias. A pesar de, como cada año, contar con un amplio catálogo de sabores para todo tipo de paladares o estilos de vida. El delirio de Almería, Kinder Bueno, Yogur, son de los que más se venden. Son los que más suelen pedirnos. Los veganos son los de fruta, se hacen con fruta natura, agua y azúcar. Son la fresa, limón, mango, higo. Hay vainilla vegana que no lleva ni leche ni huevo y chocolate negro. Y hoy tenemos también uno que es sin azúcar, que es de naranja, zanahoria y limón. No lleva ni leche, ni lleva azúcar, fruta con agua y stevia. Otro de los muchos negocios almerienses afectados por el COVID que deben abrirse paso y tratar de salir adelante en una ciudad mucho más vacía que en años anteriores.